Bueno pues aquí sus amigos, los compas de Guadalupe Una canción de la migra para ustedes se llama Celos de ti, suena más o menos Hasta ahí Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mí Sueño más bello del mundo Yo espero con pasión hallar tu corazón en la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón Y anhelas la razón de estar tan comprometida Ve, qué besos te daré Siempre recordaré con la ilusión de mi vida No me olvides nunca Quédate conmigo Que mi amor te busca Y que al fin te encontró Bueno pues Ay chiquitita Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mí Sueño más bello del mundo Ay quedó como en el estilo de tus compas de Guadalupe Ay 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 Ay